Buenas tardes amigos ciudadanos, estoy muy contento porque definitivamente vamos ganando esta lucha ciudadana contra el bipartidismo. El primer round les dimos un golpe contundente al PRI y al PAN, al tener un gobierno en el estado, un gobernador aliado con la ciudadanía de la mano del Bronco y Fernando Elizondo, definitivamente dimos un golpe apabullante, inclusive si juntamos los votos del PRI y el PAN no alcanzan a la gobernatura de la Alianza por la Grandeza de Nuevo León. Hoy 18 de junio dimos un segundo golpe y este es en el Congreso del Estado, es el segundo round que les vamos a ganar. Ya teníamos asegurados tres diputados ciudadanos que vía por la plataforma Movimiento Ciudadano, íbamos a ser el fiel de la balanza y representar los intereses ciudadanos. Afortunadamente hemos presentado un juicio de inconformidad contra el acta de cómputo que mal distribuyó las curules entre los partidos PRI y PAN. Movimiento Ciudadano, en nuestro caso Samuel García, Alan García y Jesús Garza. Además de la firma del partido y además del apoyo de todos los demás partidos como son PT, Partido Verde, Nueva Alianza, Bloc Independiente, Partido Humanista y solo porque no nos alcanzó el tiempo, pero también estaban a favor el partido Morena y Encuentro Social, presentamos esta demanda para que el Tribunal Estatal Electoral reasigne las diputaciones. Tope la sobre representación del PAN con 16, del PRI con 14, le agreguemos cuatro Movimiento Ciudadano y uno al Partido Verde. Esto hará un Congreso más sólido, más congruente y con mucho más contrapeso. Y por último, vamos al tercer round. Vamos a apoyar a los cabildos de los ayuntamientos. ¿Cómo será esto? Movimiento Ciudadano, en la cabeza de su servidor, vamos a aliar para que todos los regidores de los partidos de minoría, ya están por lo pronto apuntados Movimiento Ciudadano, Humanista, Encuentro Social y estamos en pláticas con PRD y Morina, hagamos un verdadero contrapeso para que los alcaldes del PRI y del PAN dejen su abuso de autoridad y de tener siempre la mayoría en los cabildos. ¿De qué se trata? Afortunadamente, logramos meter a un independiente en García, a uno de Encuentro Social en Juárez, a un alcalde de Movimiento Ciudadano en Hidalgo. Pero viene lo bueno. Así como los diputados del Movimiento Ciudadano, vamos a hacer el contrapeso en el Congreso. También haremos que los regidores sean contrapesos en los cabildos municipales. Es lo que llamamos el famoso check and balance, que funciona a la perfección en Europa y en Estados Unidos. Hay que traerlo a México, hay que traerlo a Nuevo León. Tenemos que hacer que nuestros regidores se unan contra el bipartidismo. Tenemos que darles apoyo desde la ciudadanía y desde las ONGs. ¿Qué pueden hacer ustedes? Apoyar y fomentar el apoyo a estos grupos ciudadanos. Tres, tenemos que hacer una agenda mínima municipal que incluya presupuesto participativo, revocación de mandato, transparencia, rendición de cuentas y cuidado al medio ambiente. Cuarto y muy importante, les vamos a dar a los regidores voz en la bancada ciudadana del Congreso del Estado de Nuevo León. Van a tener a siete diputados del Movimiento Ciudadano cuidando que los alcaldes no abusen de su poder y no lleguen a cometer desfechorías y descaros. El día que lo hagan, seremos los diputados del Congreso Ciudadano los primeros en iniciar auditorías a los corruptos. Y quinto y muy importante con esto cierro, y ganamos el tercer round, como dice el bronco, a los rudos. Van a tener los regidores de estas minorías voz en el gobierno del Estado. Van a tener voz con el bronco, con Fernando Elizondo. Y de esta manera vamos a ir poco a poco construyendo democracia, construyendo ciudadanía responsable, sociedad civil organizada e irle quitando peso y poder al bipartidismo que nos tenía hundidos, pero el día de hoy salimos avante. Buenas tardes y muchas gracias.